Bésame, Bésame, Bésame Bésame, Bésame Bésame, Bésame Bésame, Bésame Bésame, Bésame 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 Bésame, Bésame 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 Un ritmo de maraca y de bongo Solo me hace vacilar El chiqui chiqui y el bongo Un ritmo de maraca y de bongo Atención al marcito, todos juntos, todos juntos Chiqui 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 bongo Chiqui 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 mongo Chiqui 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 Un ritmo de maraca y de bongo Un ritmo de maraca y de bongo Quas мод55 La95 En el piano de la smaller de los nord Quas bien del norte, runter del norte, roma Bajo ¡Quaste Bajo ¡Gracias!